lugar de este tiempo en el cual estamos entrando al lugar santísimo y podemos venir con alabanza, amén estamos en este lugar donde estamos Dios se va a glorificar, Dios va a ser y maravillosas y grandes son las obras del Señor, amén así que en esta mañana, esta tarde siento de dar un fuerte aplauso Señor primero antes que nada, dale gracias a Dios por esta posibilidad, no y le pongo así cuan grande es Dios levantar el nombre de Dios en alto y decir Señor, Él es grande Él es misericordioso de Jesús porque no le cantamos por el tiempo como lo verás lo declaremos iglesia cuan grande es Dios lo declaramos y lo establecemos cuan grande es Dios cuan grande es Dios cántale cuan grande es Dios todos lo verán porque no lo hacen con tus manos levantadas cuan grande es Dios lo declaramos en esta hora decirle nada más cuan grande es Dios y le cantamos cuan grande es Dios cuan grande es Dios cuan grande es Dios y todos lo verán cuan grande es Dios cuan grande es Dios Señor eres misericordioso Tus misericordios se reunieron cada mañana Y declaramos en esta noche Algo grande va a pasar Padre tu gloria se manifiesta Tu gloria nos lleva a un nivel más alto Y lo declaramos Y decimos Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Eres Dios Eres Dios Eres digno Eres digno A ti, a ti, a ti Cuán grande es Dios Eres digno Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cántale cuán grande es Dios Cuán grande, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Te adoramos Señor Tú eres grande Señor Y te amamos Grande eres tu Señor Grande, 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 grande Cuán grande, cuán grande Cuán grande eres tu Señor No hay nadie como tu Señor Solo tú me llenas Solo tú me llenas Solo tú me completas Cualquier alegría pasajera Señor No hay nadie como tu Señor Eres único, eres único Te amamos Señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No hay nadie como tu Señor No hay nadie como tu Señor Santo, santo, santo Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te buscamos más de ti Señor ¿Dónde iré si no es a tus pies Señor? Tú me completas Tú me lo das Todo, 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 todo En el nombre de Jesús Yo creo que hoy el Espíritu Santo Quiere hacer una reunión atípica Yo creo que el Espíritu Santo En esta tarde, noche Quiere que vos y yo Nos despojemos de todo peso De todo lo que podamos traer Porque si Señor En el nombre de Jesús Yo me despojo de todo peso Yo sé que tu grandeza está Que vos estás en control En el nombre de Jesús Esa canción dice así Y aquí a Él está día a día Eres grande Eres grande El resplendor del Rey Esplendor del Rey Vestido en majestad Él está vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Está cubierta Cubierto está De luz Escuchen lo que dicen Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Oh, cuán grande, cuán grande es Dios! ¡Cuán grande, cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Sólo tú, Señor! ¡Todos lo verán! ¡Y todos lo verán, Señor! ¡En cada rincón de la tierra, Señor! ¡Levanta la voz! Eres libre y mi ser dirá, y mi ser dirá cuán grande es Dios Tu nombre, tu nombre, levanta la voz iglesia Tu nombre sobre todo es, y eres digno de Dios Y mi ser dirá, y mi ser dirá cuán grande es Dios Solo las voces decimos con grande Levanta tu voz iglesia, escucha la voz de tu pueblo Señor Te adoramos y exaltamos, todos verán que eres grande Que eres fuerte, que eres mi salvador Te adoramos y te exaltamos, una última vez decimos Cuán grande es Dios Cantaré Y todos Dale un fuerte aplauso al Señor Al Rey de Reyes, al Señor de señores Tú lo eres todo Padre, te adoramos y exaltamos Cuán grande eres tu Señor Cuán grande eres tu Señor Te acompañas a iglesia acá Te damos gracias Señor Bienvenido Espíritu Santo Padre quiero estar donde tú estás Que mi vida esté llena de ti Señor Señor solo quiero ver tu gloria Me despojo de todo Y que el fuego del cielo caiga en mí Otra vez Padre Padre quiero estar donde tú estás En tu presencia Que mi vida esté llena de ti Señor solo quiero ver tu gloria En mí Tocarte iglesia Y que el fuego del cielo caiga en mí Mira, mira mi pasión Y cuánto te anhelo Ambriento estoy De ti Que no haya motivos Que puedan separarme Cambia mi corazón Ote mi oración Ote mi oración Abre hoy los cielos En el nombre de Jesús Que cada palabra que declaremos Señor Se haga en este lugar En el nombre de Jesús En todo lugar En todo lugar puedo sentir Veremos tu gloria Veremos tu gloria Veremos tu gloria Veremos tu gloria Descender Se puede escuchar este clamor En la boca de cada nación Y cuánto te anhelo Ambriento estoy Ambriento estoy De ti Que no haya motivos Que puedan separarme Cambia mi corazón Ote mi oración Abre hoy los cielos Abrir los cielos Rompe Señor Lo que tengas que romper En el nombre de Jesús Oh Señor Oh Señor Queremos ver tu gloria Y que el fuego del cielo Caiga en mí Oh Señor Queremos ver tu gloria Y que el fuego del cielo Caiga en mí Mira mi pasión Ambriento estoy De ti Que no haya motivos Que puedan separarme Cambia mi corazón Oye mi oración Abre hoy los cielos Abre hoy los cielos Aquí Abre hoy los cielos 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 Aquí Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Y los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Tú eres quien nos libertas Y como fuego ardiente Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Libre para correr Libre para correr Libre para danzar 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 A ti Jesús, yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús, una vez más doy gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús, vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Hoy te sentamos A ti te cantamos A ti te cantamos Señor Que llene nuestras lámparas ¿Por qué no levantas una de tus manos Y le decís Espíritu Santo Llena mi lámpara Yo hoy me vacío de todo lo que pueda haber traído Y declaro que tu Espíritu Santo Hoy me llena Llena mi lámpara Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh presencia de Dios Que no salgamos como entramos Señor A unas personas que nos pueden estar mirando Que reciban tu libertad Señor Vos sos lo primordial en nosotros Señor Y hoy te rendimos culto Te rendimos gloria Señor Hoy rendimos nuestro corazón En mi corazón Hay un clamor No sé cuál es tu oración Deseo insaciar Hable, me rindo dice Me rindo a ti Mi Dios Entregado Entregado iré En voz de ti Benditos los Redientos Pues usted Saciará Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo Yo seré Jesús Señora hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo Yo seré Jesús Señor yo quiero lo nuevo de tu presencia en mi vida Llena mi vaso Hoy me vacío Señor Llena con tu Espíritu Santo En mi corazón En mi corazón En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti Me rindo a ti Mi Dios Entregado iré En voz de ti Benditos los Sedientos 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 Casiará Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo Seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo Seré de Jesús Hoy levantamos nuestras manos hacia ti Llena nuestros pas Llena nuestros pasos Hoy Quiero más de tu aceite fresco Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo te haga triste un Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Anhelo yo Hasta que el mundo te haga triste un Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo Seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo Seré de Jesús Hoy te damos gracias Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Todo lo dejamos a tus pies Todo lo dejamos a tus pies En el nombre de Jesús En esta semana me pasó particularmente a mí Todos los días siempre trato de leer una porción Y me busco siempre un devocional Para recibir algo Enriquecerme yo De la palabra de Dios Y me llamó mucho la atención Porque saben El devocional que yo veía Hablaba de la gratitud ¿Cuántas veces estamos Que solamente nos ponemos a ver del vaso Lo que nos falta Y no vemos que Que podemos estar acá en la casa del Señor Que tenés tu casa Que tenés al lado tu esposo Que tenés mis hijos Que tenés un plato de comida Y si Hay situaciones Por eso yo quiero que seamos entendidos En lo que estamos haciendo Primero decirle Gracias Daniel Dale gracias al Señor A pesar de la situación Que estás viviendo con el pichón Con el bebé Porque Él está en control Él no se ha olvidado de vos Ni de Noelia Ni de ninguno de tus hijos Nelly El Señor sabe tu situación Él no se ha olvidado de tu situación Mami Papi El Señor sabe la situación de ustedes No crean que el Señor se ha olvidado No crean en ese Dios de lo imposible Ese Dios Que no hay forma de que revierta situaciones Yo quiero que en esta noche Hoy se rompan cosas en nosotros como iglesia Yo creo en ese Dios Que hace de lo imposible Él lo hace posible Carla Yo no sé cuál es tu situación Pero yo sé Si sé que un Dios De lo imposible Se quiere mostrar a tu vida Y así con cada uno de nosotros Yo no sé cuál es tu situación Pero yo sé que hay un Dios Que en lo imposible Él se va a revelar Y se va a mostrar con poder Pero es necesario que seamos llenos Porque esa gratitud El hecho de ser agradecidos Es sólo cuando estamos cerca De la presencia del Señor Porque cuando nosotros no estamos cerca De la presencia del Señor Nos olvidamos de agradecer Entonces yo te invito primero Que le digas Gracias Gracias por lo que tengo Y aún gracias por lo que no tengo Porque yo sé que nada Escapa de vos Gracias Gracias Pero en esta noche Yo quiero que tu Espíritu Santo Te pedimos por favor Que te manifestes En medio de nosotros Señor Conoces cada necesidad Puede ser económica Puede ser de salud Pero también puede ser del corazón Espíritu Santo Yo sé que vos en esta noche Puedes obrar sanidad En el corazón El enemigo El enemigo por mucho tiempo Te ha mantenido Que te ha robado el gozo Ya prácticamente Ni sonreís Prácticamente Ni alabás Porque el enemigo Cumplió con Lo que se había propuesto En robarte el gozo Entonces que el Espíritu Santo En esta noche A través de su llenura Sea sana Sea libre Y que Él renueve Todas las cosas En nuestro interior Quiero 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 más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga a ti su Señor Quiero Más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quiero! ¡Quiero! Quiero Más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Anhelo yo hasta que el mundo te haga triste Otra vez Quiero más de tu aceite fresco Abrir los ojos espirituales Cómo vos estás rompiendo Cómo te estás derramando en el nombre de Jesús Oh, quiero, quiero Quiero más de tu aceite fresco Verlo caer, anhelo yo Hasta que el mundo te haga a ti Su Señor En el nombre de Jesús Yo te pido que extiendas una de tus manos hacia adelante Y que puedas poner la situación que vos estás pasando El Señor la conoce, no hace falta que vos me la puntualices ni la digas Pero el Señor la conoce Señor, pero yo quiero que hagamos un acto profético en esta noche Yo declaro que en esta situación que me agobia Que me roba el gozo Que me mantiene triste Que no me permite avanzar Yo declaro de tu soplo de vida en esta hora sobre esta situación Y declaro que donde hay muerte viene tu vida Declaro donde hay escasez viene tu abundancia Declaro donde hay falta de perdón viene tu perdón Declaro donde hay cosas que están desordenadas viene tu orden Ahora en el nombre de Jesús Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo Hasta que el mundo te haga a ti Su Señor Quiero más de tu aceite fresco Verlo caer, anhelo yo Hasta que el mundo te haga a ti Su Señor Te damos gracias Señor ¿Por qué no le tributas un aplauso? Y le decís yo creo en ese Dios de lo imposible En el nombre de Jesús Amén Si Señor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dale ese fuerte aplauso Más fuerte Dase el orbo al Señor Que es para su gloria Dale bien fuerte No te canse No te canse Dáselo a Él Dáselo a Él Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Que el Espíritu Santo Está en este lugar Créele 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 en esta noche Créele porque Él está acá Él está acá No te canse No te canse No te canse No te canse Él está en este lugar Dale la gloria a Dios En este momento Agradecele por todo lo que tenés Dice su palabra Bienaventurados los pobres En espíritu Porque de ellos El reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán La tierra de heredad Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán Saciados Y más adelante dice Bienaventurados Sois Cuando por mi causa Vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de cosas Contra vosotros Gozados Y alegrados Porque vuestro Garandrón Es grande En los cielos Dale ese fuerte aplauso Señor Porque Tenemos nosotros Una heredad En los cielos Él nos espera Por más que nos insulten Por más que nos traten mal Sabemos que la gloria Que viene Es diferente De lo que estamos viviendo En este lugar Sabemos que Dios Nos espera Decirle que está a lo tuyo Al que está atrás tuyo Al que está adelante Bendecilo Y decirle Que el Señor Te bendiga En esta noche Bendecí Bendecí Para ser bendecido Bendecí Para ser bendecido Vamos a pasar Al momento ahora De Los diezmos Y ofrendas Estuvimos adorando Buscando en su presencia El Señor Yo creo que está En este lugar El Señor Tiene cosas grandes Para aquello Que está en este lugar Amén Vamos a orar Te invito a que se oje tus ojos Allí donde está Y vamos a orar Por las ofrendas Y por los diezmos Le decimos Padre Celestial Señor En este momento Sabemos que tu oído Está en este lugar Señor Creemos Padre Celestial Que tú te estás moviendo En este lugar Tenés Grandes cosas En esta noche Para nosotros Para tus hijos Señor Bendice también A aquellos que no han venido Y lo que nos están viendo Por este canal De YouTube El Facebook Señor Gracias Señor Te pedimos que bendiga Señor Al ciento por uno Esta ofrenda Señor Que es para tu casa Señor Bendecimos la familia Para que sean prosperadas Señor Para que te crean Señor Para que las alacenas Sean llenas También Padre Celestial Sabemos que estamos pasando Por una situación En este país Pero sabemos Que contigo Somos más Que vencedores En el nombre De Cristo Jesús Amén Vamos a pasar Entonces con las ofrendas Y diezmos Y vamos a los anuncios Entonces Abre los cielos Abre los cielos Anda la lluvia Está tu gloria Es mi lugar Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Anda la lluvia A ver Como dice ahí Vamos a poner Todos los celulares En silencio No se olviden Así podemos prestar atención A las palabras De esta noche Que va a traer el pastor Y tengo otro anuncio acá Rapidito vamos a dar El departamento DAD Sabemos que Están los hermanos Donde están trabajando Para recibir mercadería No perecedera Para la gente Que le hace falta Amén Después A ver si me equivoco En algo Que los pastores Me dicen Bueno Tenemos también Estamos ahorrando Por la ampliación De arriba Todos sabemos Tenemos que Está Ahí está la foto Ahí está Hay que construir Hay que Hace falta materiales Hace falta Para tener materiales Hace falta Plátano ¿Cierto? Entonces Sabemos que Cuando ofrendas Alguno que Quiere ofrendar También vamos a pedir La oración De cada uno Para poder 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 Poner en funcionamiento Ese lugar Amén Tenemos también A ver La semana pasada Para aquellos Que no fueron O Estuvieron también Tenemos las fotos Del bautismo En la casa De la familia Vera A ver si Ahí están las fotos Tocó un día También muy lindo Hermoso Gracias a Dios Que Después estuvieron ahí Sacando esas fotos Haciendo poses Bien Y tenemos también Fotos De la final De la actividad De los adolescentes Y jóvenes En la casa De la familia Vini ¿Puede ser? Sí, ahí está Ese merece Ya la conclusión Puede ser Del año De los adolescentes El cifre del año De los adolescentes Bueno ¿Es que tan mal No lo han pasado Ese día? Así que bueno Muy bien También tenemos Los días miércoles Tenemos la reunión Célula y oración A las 20 y 30 horas Seguimos toda esta modalidad Por ahora Y también acá me pusieron Que van a anunciar Una despedida de año Que vendría a ser Los mismos Integrantes Que van en la célula No es para toda la iglesia Es para la misma célula Que ya van a estar anunciando Y esto hay que prestar atención El día Ya se viene la fiesta Viene Navidad Año nuevo Y sabemos que acá Hay un fin de semana ¿No es cierto? Entonces La reunión general Va a ser el día Viernes 23 ¿Qué día va a ser? Viernes 23 O sea que No hay que venir el domingo El viernes 23 A las 8 8 de la noche 20 horas Y el día 30 También va a ser A las 20 horas Ahí está ¿Amén? ¿Cómo? Ah, el 29 Sí, sí Perdón, perdón Viernes 23 Y 29 Acá tengo más lento 30 30 30 Bueno Porque estoy nervioso Me como Bueno Sí Viernes 30 Entonces Viernes Entonces 23 Y viernes 30 A las 20 Hora Lo vamos a estar reuniendo Acá Ya son las Dos últimas reuniones Del año ¿Amén? Bueno Vamos a Pasar al Al momento de la palabra Te invito a que Te ponga un segundo más De pie Yo sé que estás cansado Que te duele todo Por los nervios De De hoy A mí me duele Todo el cuerpo Aparte Que estuve Trabajando Pero Vamos a Segundito Vamos a Ponernos de pie Vamos a inclinar Tu mano Derecha Para acá Vamos a Bendecir Y vamos a Decir El Señor De esta manera Se fue a tus ojos Padre Celestial Señor En este momento Padre Te queremos pedir Que tú bendigas Señor El pastor Que tú le estás Dando entendimiento Señor Que tú anules Al hombre Señor En este momento Bendice Bendice Su familia Sus hijos Su esposa Señor Todo lo que toque Señor Que sea de bendición Padre Celestial Bendice este lugar Padre También bendice Los hermanos Para que podamos entender Lo que tú no quieres decir En esta noche Úsalo Señor Como un canal De bendición Señor Para que esté tocando Nuestras vidas Señor Y nuestro corazón Padre Celestial Te damos gracias Por todo En el nombre De Cristo Jesús Amén Gracias Cristian Gracias Iglesia Dios te bendiga Podés tomar tu asiento Bueno Gracias al Señor Por poder estar Una noche más En la La casa de Dios Bueno Ha sido un día Difícil Mucho Como decía Cristian Muchos nervios Pero bueno Estamos acá Así que Abrir tu corazón Tenés expectativas No dejamos De orar también Por la vida de Nacho No por el hijo De Daniel No dejemos de orar Para que esta semana Vende el alto Amén Antes de la fiesta Amén Ya estaba Basta con ustedes Declaramos Pero es mejor El cordo Así que Contentos Así que bueno Agradecidos al Señor Dios te bendiga Iglesia Dios te bendiga También a aquellos hermanos Que no han podido venir Que están viendo Por internet Bendiciones Bueno La verdad que Cerrando el año Y Te animar A los hermanos Que de alguna manera No han podido asistir A escuchar Estas palabras Que creían Por lo menos En mi corazón Que son para Para tener una base De lo que va a ser El año que viene Amén Tal vez para Para todos Nos ha sido Un año De lo mejor Con muchas presiones Venimos Junto a una pandemia Muy difícil No pensábamos Tal vez que este año Íbamos a poder Andar sin barbijo ¿Cierto? Arrancamos el año Y quedaron los barbijo Quedó el llavero De casa Con la llave Y los barbijo Como 6, 7 barbijo Quedaron ahí Y declaramos La verdad que Nos ha cuidado Nos ha guardado A un agradecido A Dios Porque nos guardó Como iglesia También La verdad que Conozco Muchos pastores Que murieron Muchos líderes Hombres de Dios Que murieron En esta pandemia La verdad Agradecidos a Dios Porque Dios guardó Nuestra iglesia La congregación Hemos estado orando También por aquellos Que Dios De una manera De este virus Están afectados Tanto Hemos dejado Por cobertura De parte Amén Bueno En mi corazón Tenía de compartir Un poquito Sobre lo que son Unos cimientos Para una familia fuerte Y dice que Una nación Se pide Por la riqueza Que tiene Cada familia Eso el nata Entiende mucho Ustedes quieren Que una clase Natana Le ponga Una clase Per cápita Y riqueza Por cabeza Que siempre Me habla de eso Pero él siempre habla Y la verdad Para tener también Una iglesia fuerte Necesitamos ¿Qué? Familias fuertes ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces para una iglesia fuerte ¿Qué necesitamos? Familias fuertes Y la verdad Que Hablábamos Y el siguiente Ahí Dori Siguiente Hola 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 No Pido peor Déjalo Déjalo como estaba Bueno Familias perfectas O familias de éxito ¿Cuántas familias perfectas hay en este lugar? Bueno ¿Cuántas familias de éxito hay en este lugar? Declarate una familia de éxito Declarate Porque cuando vos ves la realidad Muchas veces voy a decir Generalmente Somos de ver Siempre El medio vaso Vacío ¿No? Nos cuesta ver el vaso de él A veces nos cuesta ver Las cosas que Ya hizo Que estamos tan afanados Por las cosas que Todavía queremos ver Que las cosas que todavía están ahí en falta Nos hacen estar Ocupados Angustiados A veces también eso empieza A molestar en nuestro cuerpo Lo difícil Yo creo que muchas veces Muchas enfermedades Son también De pasar malos momentos Estar muy cargados Con muchos pensamientos Y yo quiero decirte Que en Cristo Jesús No hay familias perfectas No hay una iglesia perfecta En el momento que vos entraste a esta iglesia Dejó de ser perfecta En el momento que yo entraste a esta iglesia Dejó de ser perfecta Pero queremos creer Que Dios nos lleva A un tiempo nuevo ¿Amén? A veces Pero ahí Analizamos muchas cosas Y bueno Hoy pudiéramos decir Véanos Señor Pero nos faltan cosas Faltan Hay citas vacías Pero Dios tiene el control de todo Y algo que tenemos que aprender Es que los tiempos de Dios Son perfectos ¿Amén? Yo quiero animarte También que puedas ser Una familia Que anhelas ser Una familia de éxito No sé lo que está pasando Tal vez algunos Conozco Algunas pinceladas Pasiones Hemos venido hablando Mucho por Nacho Y han estado pasando Dos semanas Ahí con Nacho internado No es fácil Tener dos semanas internado Dios te bendiga Daniel A vos Noele Porque has venido Te doy Y la verdad Agradecido al Señor ¿Saben lo que hablamos La semana pasada? Hablamos de Bases Fundamentos Para una familia Para una iglesia Yo quería mostrarte Dos fotitos Que están en este lugar La primera foto Puedes pasar la siguiente Esa es la base De un rascacielo ¿No? ¿Te acuerdas? Entonces estoy sacando Un poquito de memoria De lo que hablamos La semana pasada La anterior No la de Bautista Y generalmente Cuando nosotros Vemos bases Cuando han pasado Un edificio de cerca Se dan cuenta De que muchas veces Vos pasas Y vos decís Que hay acá Todo cerrado No ves nada Pasas Dos, tres meses Cuatro meses No ves nada Y de repente Yo quiero que Analices Actualmente Cuáles son las bases Que hoy Vos querés tener Para tu vida Y para tu familia La siguiente Yo ahí Busqué una fotito Y busqué una foto De estructura Para hacer un rancho Puse así En Google Tal vez Pero Qué diferencia ¿No? La Biblia menciona Dos hombres Uno que construyó La casa Sobre la arena Y otro Y dice que Vinieron las tempestades Vino el fuerte viento Vino la lluvia La persona Que construyó La casa Sobre la arena Sobre la arena Dice que Fue grande Y su ruina ¿Se acuerdan ustedes? Eso dice La parada Actualmente Dice Fue grande Y su ruina Fíjate Yo ni si me puedo sacar Los efectos ¿Está bien? ¿El otro Péfono? Otro Permiso Hola Hola Tengo un problema De eco Está mejor ahí ¿No? Sí Está mejor Bueno Entonces yo quiero Que analices Y mira Esto es algo Personal Para vos Para tu vida Para familia Para chicos solteros Para chicos casados Para hijos Para padres Y analices Y yo ayer Hablaba con una persona Y le decía Vos estás construyendo Los cimientos De lo que viene por delante Porque esta persona Que estaba hablando con él No está viendo La mejor O sea No está viendo La mejor De sus días Está viendo Con muchas situaciones Difíciles Pero yo le decía Y le decía Está bien papá Pero lo que vos Estás sembrando hoy Va a ser lo que viene Por delante Por eso tenemos Que analizar mucho Nuestra siembra Que estamos sembrando Que estamos haciendo Con nuestro tiempo No es fácil Y ayer hablaba Puntualmente Con otra persona Y le decía Él me decía ¿No? ¿Cuánto cuesta Estudiar Fuera de tiempo? Hay personas Que han logrado Con muchos años De edad Estudiar Y lográs Y recibirse Pero hay un tiempo Para todo Esa es la palabra De Dios Yo le hablo A Natanael Hoy Le hablo A Jonathan Puntualmente Que están acá ¿No? Papá Este es el tiempo Este es el tiempo Darío Tenés oportunidad Todavía No lo veas Como algo Velo como algo Productivo Ese futuro No sé qué Pero véanlo Prepárense Capacitense Que Dios Le abra una puerta Le dé sabiduría Le dé inteligencia Porque hoy Estamos construyendo Las bases De lo que viene mañana Amén Y recuerdan Puntualmente Qué cosas Les dije Que eran bases A veces ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda? Incircunciso Que se acuerde La primera Lo voy a mencionar Para ayudarlos Ahí para hacer La siguiente placa La primera Era el acuerdo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que era el acuerdo? ¿Se acuerdan Que era el acuerdo? Bueno El acuerdo Es muy importante El estar en común Al acuerdo Es muy importante Y esto es muy importante En el momento De hacer Todo lo que hagamos En casa ¿Vamos a comprar algo? ¿Vamos a vender algo? ¿Vamos a marcarle Algo a nuestro hijo? ¿Vamos a disciplinar A nuestro hijo? ¿Le vamos a poner límites? ¿Vamos a comprar Este vehículo? ¿No lo vamos a comprar? ¿Qué importante Estar en acuerdo? Dice la Biblia Que son Dos Mejor que uno ¿Cuánto dice la Biblia? ¿Uno mejor que dos? ¿O dos mejor que uno? Dos mejor que uno Y en esto es bueno Lo que voy a mencionar El día de hoy El acuerdo El primero Lo segundo que mencionamos Fue que El ¿El qué? El perdón Está terminando el año Y puntualmente Criendo que puedas Terminar el año Ligero Cargado con asado El estómago Pero ligero de espalda ¿Amén? Cargado de comida Pero ligero de espalda Porque en esta fiesta Comemos mucho ¿No? Vamos a empezar la dieta El primero de enero No empiecen la dieta antes Porque van a fracasar Empiecen la dieta El primero de enero No, el segundo Porque el primero Comemos lo resto De lo que quedó El anterior Entonces el día dos Ahí Diego Dó un consejo Para empezar la dieta El día dos Diego y yo Empezamos la dieta El dos de enero El tres Ah El treinta y uno De febrero Treinta Bueno ¿Saben qué? Quiero animarte Mira Esta palabra que sea Para edificar Tu vida personal Mira El perdón Qué difícil Es no ser crítico ¿No? Porque Cuando uno escucha Una palabra Generalmente dice Ah Esto viene justo Para Darío Uy Esta le viene a Cristian Me doy cuenta Que anda media con leal Y me viene a desacuerdo No, mentira ¿No? Es mentira Cualquier Conciencia Con la vida real Nada que ver ¿No? Esto viene Uy Este palito Es para Diego y Lorena No, Dios te está hablando A vos en esta noche Y te animo Daniel Daniel, Lore Cada uno de ustedes Nada Edith Herminio Darío ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué cosas Dios nos está pidiendo Y nos está demandando? Si fuéramos tan críticos Con nosotros mismos Como somos con los demás Habría grandes cambios En nuestra vida ¿Te lo vuelvo a repetir? Anótale Para una frase Ahí ¿No? ¿Cómo se pone Nata? Hacta Si fueras tan crítico Con vos mismo Como sos con los demás Serías una gran persona Eso lo inventé Ahora se me sale Pero anótalo Nata Anótamelo Pásamelo ¿No? Si fueras como es Si fueras tan crítico Con vos mismo Como sos con las otras personas Serías una mejor versión De vos mismo Sería una mejor versión De persona Ahora Yo quiero animarte Examina tu corazón ¿Y sabes qué? Estamos terminando ¿Faltan cuántos días? 10, 15 días Para terminar el año Examina tu vida Tu familia Mira También te quiero animar algo Así se Así mira Si estás en un lugar Que no son todos cristianos Que tenés compartido En familia grande Y no quieren Ahora tu familia Sepárate un momentito Con tu esposa Con tu familia Oren juntos Y si vos podés Y te da la posibilidad Para decir ¿Puedo orar por ustedes? Quiero orar por este tiempo Aprendamos Este tiempo Presentemos Le demos el lugar De importancia A las fiestas Que se debe Amén ¿Estás conmigo? Quiero animarte Yo soy de las personas Que intenta Aún en un cumpleaños secular Que el único cristiano Era yo Montón de gente Que nada Que no conoce al señor ¿Puedo orar Por el cumpleaños? ¿Puedo orar Por la corpora? ¿Sabes que me dijo la gente? No, no ¿Puedo orar? Oro por mí también Nos falta creer Que Dios puede hacer cosas Con nosotros Nos cuesta creer Y lo más importante Es la siguiente plaquita Si no ponemos en práctica Lo que aprendemos Entra por acá Y sale por acá Entonces si vos Hoy no analizas Si no estás de acuerdo Con tu esposa Con tu familia Si tenés algo en el corazón Y no lo soltaste ¿Cuántas enfermedades Vienen por la falta de perdón? ¿Cuántas enfermedades? La amargura del espíritu Es lo peor que nos puede pasar ¿Y saben qué? Yo les digo Yo necesito Que el señor sane mi corazón Que el señor sane mi vida Que sane mis pensamientos Que me ayuda A poder despojarme De todo lo que no es de él Mirá lo que dice Apocalipsis 2 Capítulo 5 ¿Se acuerdan que le está hablando Le está hablando A través del apóstol Juan Le está hablando El espíritu A las iglesias El iglesia de Efeso Le dice Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no ¿Qué dice? Vendré pronto Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Recuerden que hace un tiempito Dí una palabra Y cuando hablaba De candelero Hablaba del Espíritu Santo Si no te arrepientes Voy a quitar de tu vida El Espíritu Santo Es algo Para pensarlo Si bien el Espíritu Santo Está en nosotros Todo el tiempo Y cuando él dijo Yo me voy Y dejo con ustedes Aquí en el Consolador El Espíritu Santo También nosotros Podemos contristar La obra del Espíritu Santo En nuestra vida Y el Espíritu Santo El que te golpea Y te dice Marquitos Pedí perdón Marquitos Eso no es tuyo Marquitos Cuídate los ojos Marcos Cuida tus pensamientos ¿No te ha hablado así El Espíritu Santo? Nos habla todo el tiempo Pero a veces Acasamos tanto La voz del Señor Que terminamos Contestando El Espíritu Santo Yo quiero animarte Que esta palabra Dice ¿Sabes qué? A veces Mira Hablando con un pastor amigo En un momento Él decía por ahí Hay veces que no entiendo Al pueblo de Dios No lo entiendo Van en busca a veces De ¿Viste? Del fuego Y dice Me molesta Que un hermano Dice Oh, acá en esta iglesia Es lo más Es el poder de Dios Pero en la vida De la persona Es igual Sigue siendo la misma No cambio Y a veces Nosotros nos guiamos Por los bombos Por los Por los Cuetes Pero si en nuestra vida No hay fruto de arrepentimiento Si no hay cambios Estemos donde estemos Si somos duros de corazón Estemos acá Estemos en la iglesia El pastor Y no en dichos Estemos en la iglesia De Antegueve Estemos en la iglesia Donde estemos Nuestro corazón Va a seguir siendo el mismo Lamentablemente así Pero mirá lo que dice acá Dice Recuerda donde caíste ¿Sabes por qué? Porque nosotros Yo te voy a decir algo Muchas veces Fui atacado con mi pasado ¿Sabes qué forma? Un momento en mi vida Que Dios me usó puntualmente Con muchas cosas muy especiales Y yo me quedé En ese tiempo Y dije Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué antes sí? Ahora no ¿O por qué antes me mostrabas así? Ahora no ¿Y sabes qué? Cuando dice Recuerda donde caíste Y haz las primeras horas ¿Vos recordás tu vida En el Señor Cuando empezaste? A ver Aquellos que conocieron El Señor De más grande Yo lo conocí de chico Pero creo que Mi convencimiento De que Jesús Era rey de mi vida Fue más grande Fue aproximadamente De los 20 años Y yo Mi vida la pasé En la iglesia Nací en la iglesia Ahora Mi encuentro Con el Señor Verdadero Creo que fue a los 20 años ¿Recordás las primeras obras? Lo que hacías Gaby recién dijo Esta semana Estuvo Tenemos un grupo En la familia Y ella todos los días Escuchaba el devocional Y lo compartía Con nosotros En el grupo De la familia nuestra Y Después lo veíamos Con los chicos En la mesa O en algún momento Del día Lo escuchábamos juntos Y lo hablábamos Qué importante Que es que a veces No minimicemos Las cosas pequeñas La Biblia dice Que las pequeñas zorras Pueden Encender Una gran vida Pero también Miren esto Si vemos la parte Positiva de esto Las pequeñas cositas También Pueden traer Un incendio Sobre tu vida El hecho De que busquen Oración Me gozo Como papá Cuando yo Sin decirle Nataná Tenés que orar Johnny Tenés que orar Tenés que decir Tres padres nuestros Y Jonathan Va solo Y lo veo Y está donde el patio Está donde Nataná Él solo Va a la pieza Un rato Y aunque tiene Sus fallas Sus situaciones Que a veces Le cuestan A Johnny A mí Ni cuestan A mí Quiero Como papá Cuando ves Que tu hijo Está buscando Solo de Dios Y tal vez Yo quisiera Mucho más De ellos Pero entiendo Que también Es un tiempo Para todo Pero ¿Sabés Que quiero animarte Iglesia? Que te acordes Del principio Porque ¿Sabés Por qué Está Por qué Está Juzgando El espíritu De esta iglesia? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque perdió Su primer amor ¿Te acordás Cuando estabas Enamorado? ¿Cuánto le escribían Cartitas A su esposo O a su esposa O a su novio? ¿Cuánto le escribían Una cartita Una vez? Darío Escribía cartas Todo el tiempo Dice La Ori Si La Ori Estaría acá Diría que Me dio pesado No, mentira Pero era así Yo también era de eso Yo tenía 42 cartas A Gabi tenía 4 La otra vez Estaba buscando Así escarbando Y había 40 cartas Mías Tres de la Gabi ¿Hacía más en esa proporción? No, mentira En ese momento Estaba más enamorada Me hacían más cartitas Pero digo No sé El otro día Digo Dentro mío, ¿no? No lo hice Pero Lo pensé Y digo Por ahí le pongo Alguna Chuchería Así Alguna cosita Y digo ¿Por qué no Escribir una cartita Decirte a ambos? Pero No se dan cuenta Que muchas veces En matrimonio Llegamos estando En un momento Que estamos Porque nos bancamos Nomás Porque no queda otra Que no podemos salir corriendo Porque somos hijos de Dios Y el divorcio está prohibido Y nos toleramos Pero perdemos Las primeras cositas ¿Por qué? ¿Por qué me enamoró de Gabi? ¿Qué me gustó de ella? ¿Qué me atrajo de ella? ¿Qué hacía por ella? A veces perdemos la esencia De esas cosas, ¿no? De los detalles No volvemos hasta malrete Por ahí No queremos hasta Nada Ni siquiera un papel de hoja Una cartita Algo O sea Y acá nos está diciendo Volver el primer amor Volver las primeras obras ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo ponemos por práctica esto? Tengo que volver a hacer Mi devocional en la mañana Tengo que leer nuevamente Tengo que orar nuevamente Y acá te voy a dar Un par de consejitos A lo que puntualmente entendía Que Dios me estaba Ayudando Tenemos un devocional Que hemos compartido No sé si todos Han podido leerlo Los cuarenta días De la inauguración Creo que me salté uno o dos Por una cuestión Que no pude Pero me edificaron Me hablaron mucho Y todos los días Intentamos compartir Una palabra Tal vez vos ya tenés Tu devocional No está mal que Nunca está de más Una lectura de más De la palabra Es una lectura cortita Cinco minutos Cuatro minutos Tres A veces dos Menos Te ánimo Léela Léela Tómate el tiempo Porque si no Volvemos a estas pequeñas cosas Por ahí no nos damos cuenta Y empezamos a perder La esencia de lo importante Yo quiero animarte Iglesia Que estés atento Y algo que Algo que a veces Yo quiero que me lo digas vos Por favor No me dejes hablar A mí solo ¿Qué es lo que se ha perdido En este tiempo En este siglo En este siglo Donde está La comunicación A full Donde tenemos Todas las vías Internet 4G 5G 3G 2G Facebook Instagram Snapchat TikTok ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido? A ver Justamente En la era De la comunicación ¿Se perdió qué? La comunicación ¿No llegamos siendo Dos extraños Cuando estábamos Con el celular? O cuatro extraños O cinco Cuando estábamos En la mesa Los cinco Con el celular ¿Y qué se pierde? La comunicación Y cuando se pierde La comunicación También a veces Esas son Mirá Son pequeñas Zorras Que el diablo Utiliza Para detraer Desunión Para que no Haga acuerdo En tu casa Para que no Puedas hablar Un tema Sin pelear Sin discutir Porque sabés Que hay veces Que con Gaby No llegamos A un acuerdo Ella me quiere Gana Yo le quiero Gana Hacemos Una pulseada En la pulseada Anda bien Gaby La madre La madre le tiró Un palo Entonces Iba Decir ¿Qué le gana? Y entonces Digo Bueno Tengo una cosa Oremos Porque No nos Queda otra ¿Cómo está La comunicación En tu casa? Para que exista La comunicación ¿Cuántas personas No hay que haber? ¿Ah? ¿Por lo menos ¿Cuánto? Dos ¿Cuántos tipos De comunicaciones Existen? Si no le quiere Hablar a tu esposa Por lo menos Mándale un mensaje De whatsapp Mándale un corazón Aunque sea Así un corazoncito Mándale un puño Pero mándale algo Si no le querés Hablar Si no le querés Decir nada Qué lindo Cuando te llega Un mensaje Sin esperarlo ¿No? Y que tal Vila Nelly Me ponga Y me diga un mensaje Sos el mejor pastor De todos Yo sé que la Nelly Por ahí escucha Otros pastores Pero ya le he perdonado Esa es la Nelly vieja No mentira Nelly Sabes que Mira nosotros también Escuchamos palabras Que nos edifican ¿No? Y escucho muchos pastores Que por ahí Han edificado mi vida Es más Palabras que a veces Uno está compartiendo Son palabras Que Dios ha marcado En nuestra vida De la charla La Nelly Pero cuando te llega Un mensajito Sin pedir nada Que te diga Nelly Te quiero mucho Dani Mira Yo he intentado Por lo menos Estar En atención Con Daniel Y con Noelia ¿Cuántos somos En la iglesia? Somos desamorados ¿No? Dani ¿Cómo está Nacho? Porque hace dos semanas Que está el hijo internado ¿Te gustaría Que alguien esté con vos Si estás pasando Un momento así? Tal vez no puedo Estar presente Encima que no hemos estado Sin vehículo Por casi tres semanas Venimos así Con el vehículo Sin vehículo No he podido Estar presente Pero intento estar Por lo menos Con un mensajito Dani ¿Y Dani Te estoy mintiendo Dani No te miento Bueno Ahora Por mí que es el pastor Yo Somos hermanos en Cristo Y si vos sabés Tener el teléfono Tener el contacto Agéndalo Daniel ¿Cómo sigue tu hijo? Qué importante Que nos edifiquemos Nos sostengamos Como iglesia Una palabra Una comunicación Necesitamos Si queremos Proyectarnos Algo más grande Necesitamos romper Las tonterías Yo tengo Mi grupito Está bien Tenemos amigos Yo tengo Mis amigos Tengo las personas Más allegadas Pero ¿Hasta dónde llega Mi compromiso Con Cristo? ¿Hasta dónde llega Mi amor por el Señor? ¿Sabés qué? Separé Una ofrenda Especial Para alguien Por más que no sea Mi amigo Por más que no sea Mi conocido Dios ve el corazón Entonces Para la comunicación Necesitamos ¿Cuánto? Dos Uno solo Entonces Es monólogo Si yo le hablo todo el tiempo A la Gaby Para que la Gaby Me escuche Es monólogo Si ella me habla todo el tiempo Para que yo la escuche Es monólogo Y tenemos que aprender Del hogar Y a veces nos cuesta A veces aunque no lo crean Hablamos ahí Estamos ahí Pero bueno Cuesta No es fácil Tenemos pensamientos distintos Formas distintas Pero tenemos que permitir Que Dios nos lleve A un nivel más grande Amén Hacer una familia de éxito ¿Estás conmigo? O sea Estas cosas que le estoy diciendo Si vos las ponés por práctica Son bases que Son importantes Para tu crecimiento Si vos Al salir de este lugar Permitiste Y te pusiste acá la mano Para que te ponés Y te quedara Antes de dar tu vuelta Ya algo hiciste Te quiero dar un par de bases Que quiero que Que sean importantes Mirá Tal vez algunos acá Están solitos Hoy Nelly O hay más Dani Pero tal vez por ahí Bueno Pero yo quiero animarte ¿No? Y la primera base Que te quiero enseñar Para aprender esto Es enseñar Buenos valores Se han perdido Los buenos valores ¿Sabes qué? Me gustó mucho Y me gusta Decirle a mis hijos Que sean educados Que aprendan a saludar Que aprendan a despedirse Que no sean esos nenes guazos Que entran así Ah, bueno Ea, sí, nene No, no, no Buenos días Buenas tardes Nathanael se pone a hablar Siempre con los vecinos Cuando está limpio en el frente Y lo hablan Como él saluda siempre Buenas, buenas Y hay cosas que le faltan Sí, le faltan Las tiene que aprender Y lo tengo que retar Lo tengo que hablar Pero tengo que enseñar Buenos valores Le digo, Jonathan Jonathan es un caballero Es así Cuando viene una persona más grande ¿Qué hace? Se levanta Y al asiento ¿Cuántas veces vemos en el colectivo? Gente guasa, mal educada ¿Quién es lo culpable? Los padres Qué bueno que no perdamos la esencia Cuando Pedro estaba en el patio de Caifás Fue reconocido por otra gente Por su forma de hablar Por su forma de caminar Por su forma de vestirse Me llegó una solicitud de amistad Era una chica Era una chica ¿No es cierto? Sí No sabés si es cristiana O no es cristiana Prima o segunda Prima lejana Porque se visten igual Se maquillan igual Suben las mismas fotos Los chicos No marcamos la diferencia Y fuimos llamados ¿Sabés para qué? Para hacer sal Y para hacer luz En la tierra Es un trabajo titánico Para los papás ¿No es así? Mira Aún de grande ¿Cuánto cuesta? La Biblia dice En Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino Y aún cuando fuere viejo No se apartará de él Yo quiero animarte Que sigas sembrando en tus hijos Aún de grande Tal vez te van a pedir un consejo No de Ah, bueno De que sea así No, no, no Si no sabés contestar Pedirle a Dios Póngate un tiempito para orar ¿Sabés qué papá? Hijo Estuve pensando En lo que me pediste consejo Y Dios quiere que hagas esto ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que aprendamos a manejar Nuestros impulsos Que aprendamos a manejar Nuestra lengua Nuestra ira Dios nos desafía Tanto en esto Y aunque vos antes saliste Tal vez Mira Pastor Vengo perdiendo como la guerra Esta es una nueva oportunidad Para marcar la diferencia Estas fiestas Buscá de que Cristo sea el centro Por favor Enseñale acerca de Dios Enseñale Hablale Y después decía ¿Cuántos creen Que la responsabilidad Solamente es del padre Que le enseñe la Biblia? Yo no creo eso ¿Cuántos creen Que solamente la madre Es responsable De que le enseñe La palabra de Dios? En la responsabilidad Es que es compartida Somos dos Y si se me escapa algo a mí También Gaby lo puede ver Si Gaby se le escapa algo Lo puedo ver yo Cuando se nos escapa A los dos Ahí hay problema Enseñales Enseñales Me gusta a mí Yo le digo Johnny Aprende Mira papá Nadie Hay que conectar los cables Nadie sabe conectar los cables No te pongas límites ¿Sabes que lindo Que diga Pastor No sé conectar No tengo idea Como se conecta el sonido Pero estuve en un tutorial De sonido Por lo menos Amplé tus conocimientos Hoy tenemos Tantas herramientas Para eso Tantas herramientas El internet La computadora Herramientas Hermosas Que usa también El diablo Para destruir nuestra vida Enseñale Hay una regla de oro Que consiste en tratar a los demás Como te gustaría que traten a vos Ama a tu prójimo Como a ti mismo Dice la palabra de Dios Hermanos Hermanos No dejemos de enseñar buenos valores Qué feo para mí Feo Un niño guaso Marido bocado Que se burla Los papás mismos Se burlan No te burles De las cosas Que hacen mal Sé de estorbo No seas como el hijo Como los hijos De De profeta De Ali No les puso traba Dice que los hijos Los que eran los sacerdotes Los hijos del pastor Se acostaban con las mujeres Dentro del templo de Dios Y el padre No les ponía trabas Dios nos libre de cosas así Dios nos guarde De esas cosas Enseñale valores A tus hijos Principios Aléntalos A seguir adelante Aléntense Como matrimonio Y que realmente Si vemos hermanitos Que están solos Nelly Julia Julia ¿Cómo están Nelly? ¿Cómo están tus cosas? Qué lindo que es Esperar algo Sin buscar Que no te estén Queriendo manguear Simplemente decir Porque me quiere Porque se preocupa por mí Yo te animo Porque tal vez te cuesta Nos puede costar ¿A cuánto le cuesta Ser sociable? Ser honesto Honestamente A ver, ¿alguno? Yo no Pero ¿A alguno le cuesta? ¿Te cuesta ser sociable? Bueno La práctica Hace maestro Si no lo fuiste Trata de serlo Lo segundo Oren juntos Como familia Oren juntos Como familia ¿Sabes qué triste? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué no? Y quien él Tal vez está solta Me diga Pastor Estuve leyendo Esta palabra No la entiendo ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? Edifiquemos No Oremos juntos Como familia La familia Que ora Permanece unida Cuando hay tribulaciones Cuando hay pruebas La familia Que ora Permanece unida Lo tercero Lo tercero Asistir A la iglesia juntos ¿Sabes qué? Cuando veo matrimonios Que vienen juntos Qué bendición Qué bendición Qué bendición Que hoy tiene Cristo En el que vengan Con él y juntos De que no se Traben para decir No, anda vos Anda vos Qué bendición Y no solamente eso Y conozco gente Que ha sido fiel Durante años Durante años No falta un domingo Gloria a Dios Pero hay más todavía Hay más Aprender el servicio Mira Falta de todo Acá en el lugar Falta Desde la limpieza Hasta lo que vos busques Pastor ¿Puede ir una vez La semana A limpiar la iglesia? Gloria a Dios Pastor ¿Puedo ayudar en la puerta? Hay cosas Que no necesitas Ser un miembro afiliado Para servir Pastor Estoy grande Tal época Tal vez Estés grande ¿No? ¿Puedo Sentarme ahí Recibir a la gente? Sí hermana Hacelo 60 años En la iglesia No ¿No tú pensás Que hay más? ¿No pensás Que hay más? Te animo Gastá tus mejores años En servir al Señor No estoy diciendo Que descuidís Tu familia Que descuidís Tu casa Que descuidís Tu economía Que descuidís Tu trabajo No Pero servía al Señor ¿Por qué somos tan puntuales Para ir a tal lugar Y a la iglesia no? ¿Por qué somos tan puntuales Para ver el partido Que arranca a las 12 Y llegamos acá A las 8 y 5? ¿Cuánto nos cuesta? ¿No? ¿Cuánto nos cuesta? Si pagamos una entrada Para ver algo Queremos ser los primeros Si vamos al cine Si le pedís Juegos a las 10 No llega a las 10 y media Llega a las 10 menos cuarto Por lo menos Pero compró por Urú ¿Y por qué a la casa del Señor no? Saben que hay una lucha espiritual Pero más allá de la lucha espiritual Tenés que analizar muchas veces Conductas tuyas que no están viendo Te animo Esto no es un palo para nadie Esto es Para que examines tu vida Para que Marco y Gaby Mirá, primero yo Nosotros como pastores Examinemos nuestra vida Después ustedes Hagan lo que quieran ¿Se entiende? Lo cuarto Y David decía esto, ¿no? Mejor estar un día En la casa de Dios Que mil fuera de ellos ¿Cuánta gente? Mira, ¿cuánta gente? Pastor Ore para que me compre un auto No aparecieron más En la iglesia ¿A dónde está hermano? Ah, fui a pasar el día de campo Está genial que lo hagas Pero antes cuando no tenía auto Venía Ahora que tenía auto No venía Pastor Apenas tengo un trabajo No voy a dar el 10% Voy a dar el 20% No hay más temas Porque cuando entra mucho Somos probados Cuando entra poquito Es fácil Se para la oprimicia Cuando entra mucho Somos probados Qué importante que Tengamos principios En el corazón Escuchemos no como matrimonio Como familia Y si no Habla con el pastor Habla conmigo Con algún líder Lo cuarto Leer Lean la palabra de Dios ¿A cuántos Lees facilísimo Leer la Biblia? ¿A cuántos No lees fácil? No es fácil Tenemos herramientas Busca un app de Biblia 544 apps de Biblia 544 Hay una Sabía No, no voy a hablar mal Me llegaban unos Devocionales Que eran Choyera Eran 42 hojas No lo alcanzaba De nunca Pero yo creo que La persona que me las envió Tampoco los leía No los leía Menos si leía a mí Pero tenemos Tantas herramientas Tantas Y no las aprovechamos Tenemos audio Biblia Qué lindo Hermanos ¿Y sabes qué? Anímalo A tu hijo Yo siempre lo animo Natta, Johnny Por favor, hijos Lean la palabra Háganse un tiempito Yo le digo, Johnny Johnny Hacete un tiempito Papá Lees la palabra de Dios Yo sé que te gusta jugar Sé que te gusta Investigar cosas Pero trata Hacerte un espacio ¿Estás conmigo? Y lo último Los cinco Y quiero animarte A esto Tengan Una noche Familiar Cada semana ¿Saben qué esto? Una vez a la semana No ver tele No escuchar Algo No estar Viendo el celular Separándote Para hablar Y me llamó Cuando estaba buscando esto No te voy a decir Qué religión es Pero es muy conocida Punto Si me querés preguntar Por privado Te lo digo después Muy conocida Y tal vez nosotros decimos Oh, mire Esas son Sectas Mirá Oh, sí Tienen la obligación Escuchen esto Los miembros Los líderes Tienen la obligación De tener una noche Familiar Cada semana Y tienen que rendirle Cuenta a su líder Tienen la obligación ¿Sabes qué feo Cuando te encontrás Como pastor? No encuentras Gente con Fone Para nada Le decía algo Y no le gusta Y se enoja Hermanos Seamos gente Enseñable Yo me animo A ser gente Enseñable Y te animo A vos también A que seamos Personas Enseñables Mirá Y encontré Puntualmente Qué les aconsejan Hacer Está bueno Así que Lo saqué Al principio Lo Hay una palabra Que es No afanéis No, pero lo afanéis Mirá ¿Cómo organizar Una noche de hogar? Empiecen Y terminen Con una oración Esto imita Al espíritu Aumenta el amor Y enseña A la familia A orar ¿Usted ha encontrado Con gente Que le decía Hermano ¿Puede orar usted? No saben orar No saben orar Lo segundo Aprendan las escrituras Y ayuden a la familia A vivir el verdadero evangelio ¿Estás conmigo? Aprendan las escrituras ¿Te tomó el tiempo Para enseñar Para hablar Con Gaby Hablamos así Mirá Gaby ¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás? Con nata Con nata Con estrellita Lo tercero Canten himnos Y canciones Para tener un ambiente De amor y gozo Qué lindo Mirá Que Diego Esté con su guitarra Ahí Y estén con Con la Lori Con la Cammy Y pongo como ejemplo Por poner Porque justo Diego es músico Y estén cantando Ahí en su casa ¿No? Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y que de repente No se pase uno Mirá Estoy así Flashando Como dirían A unos chicos Pero vos decís Pase uno Y toque la puerta Y diga ¿Sos cristiano? Ah sí Yo también iba a la iglesia Pero me llamó la atención Que estaban cantando No sé ¿Sabés qué? Te voy a decir algo Esto no es una locura Me pasó a mí Me pasó a mí Estando en el viaje En mi luna de miel Estábamos escuchando fuerte Una canción Con el Con el Yo se llevaba La musiquita chiquita Todo lo que iba Y pasó una persona Y me dijo ¿Ustedes son cristianos? Y empezamos una relación De mixta Estaban apartados Se vinieron del Señor Dios sabe Dios sabe Pero te animo Lo tercero Mirá Sacamos lo espiritual Tengan juegos divertidos ¿No? Tengan un ambiente agradable De amor No hace falta también Todo el tiempo Estar en el tercer cielo Si no hablamos lengua No paramos ¿Se entiende? Lo cuarto Sean constantes Vean un día Y una hora Para que funcione bien Para toda la familia Y háganlo Una prioridad ¿Estás conmigo? Qué lindo ¿No? Y lo último Que habrá Como un consejo Que estaba muy bueno Hagan diferentes Actividades Ayuden a un vecino Con alguna necesidad Tengan una decisión En el parque O vayan a caminar Como familia ¿Sabes que estos días Que estábamos En el vehículo Hemos caminado bastante Hacía mucho No caminamos tanto La falta de medalla En las pantalones Y acá Tanto la empeine Pero todas las tardes Agarramos la costumbre Y un ratito Caminar por la costanera Y fuimos con Estrella Y con Nata Porque Johnny Está trabajando Íbamos hablando Con Gaby Íbamos hablando Con los chicos Nos dábamos el tiempito Y qué lindo Que es separar Un tiempo Para estar Con el que amas Con el que quieres Iglesia Tal vez Esto No es Y vos decís Pastor Bueno Pero el fuego Bueno está bien Está genial Que sabes que Estés orando en tu casa Y pasen milagros Pasen cosas Tengan visiones Tengan sueños Uy Gloria a Dios No desmerezco eso Es re importante Pero a veces No salimos De lo primero Y queremos Que venga el ángel Gabriel Y nos mande El Apocalipsis 2 Oh Diego Oh Herminio Te habla el ángel Que le habló Al Juan Te vengo de decir El Apocalipsis 2 Para que lo escribas O sea ¿Me entienden? A veces tenemos No por burles Simplemente digo Tenemos expectativa De que Pero a veces Descuidamos las pequeñas cosas Y te vuelvo a leer nuevamente Apocalipsis 2 5 Recuerda por tanto Donde has caído Arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vení pronto Y quitaré tu candelero De su lugar Si no Te hubieras arrepentido Hoy tenemos La oportunidad Y una frase final La práctica Hace al maestro ¿Estás conmigo? La práctica Hace al maestro Cristian estaba Medio oxidado Con el bajo El bajo Lo había dejado Un costado Hace un tiempo Cuando empezó A tocar con nosotros De vuelta Y a mí no me molesta Y a mí no me molesta Para mí una bendición Que me llame Y me diga Pastor Este tono acá Este acá no va ¿Cómo es? A mí me bendecí Cristian Nunca me molesta Para mí una bendición Y me gozo Cuando él está Está buscando Y está queriendo Pervisionarse Y está queriendo Agilizar los dedos Que están Oxidados Hay que poner por acá Doble 40 Y yo decí Yo toco el piano Hace mucho Pero Y he tenido que mejorar O sea Aprender más Por estar ahí Todo el tiempo Con el primer teclado Pero casi mi tiempo Es muy limitado No le dedico Tanto tiempo Y por ende Normalmente Creo que si yo hubiera estudiado Creo que si yo hubiera estudiado Sería un pianista abierto Me parece Me faltó Y hablando de su tiempo Digo Me faltaron cosas Está bien Me faltaron cosas antes ¿No te has planteado algo así? Ahora te planteo Nuevamente ¿Qué tenés preparado Para adelante? ¿Qué cosas pensás Que Dios puede hacer Con tu vida? Mira No todo es espiritual A veces hay parte humana Señor Te pido por mi hijo Que me contesta mal Señor Cérrale la boca Tenés que cerrarse la boca La boca Porque si tiene 5 o 6 Y te insulta Y te trata mal Cuando tenga 14 o 15 Te va a pegar una trompa Oh Señor Oh Padre Toca el corazón De mi esposa Oh Raca Y así De fuego Que mala Pero ahora Si me honesto No oramos así Muchas veces No, no Que flojito Que somos No oramos así Señor Ayúdame Que mi esposa Me perdone Dejá de embayarla Ponete de pie ¿Estás conmigo? No con esto estoy diciendo Que no tenemos que orar Y ser espirituales Simplemente digo A veces queremos Espiritualizar todo Oh Señor El cinto El cinto fue criado Para algo La vara La vara justiciera Cuando Johnny Estaba Cuando Johnny Estaba creciendo Tenía No sé si tenía Como 8 9 añitos Por ahí No sé 8 No, 7 6, 7 años Por ahí En un momento Estábamos ahí Aprendiendo a ser papás ¿No? Entonces Unos disipuladores Me dijeron Bueno No le pegés Con la mano Buscaba una varita Algo que Que lo sienta ¿No? No te No te Pero Que lo sienta ¿No? Entonces en un momento Tenemos un árbol Ahí en casa Ahí Sacamos todos los días Varitas Porque no Desaparecían las varitas Decía Acá hay algo mágico Un duende Que lleva las varitas Entonces mi papá Un día Cambia el somier O sea Cambia su Esa cama La cama vieja Tenía una Esa de caño ¿No? Claro Entonces Cambia Cambia La cama Y compra un somier Cuando compra el somier Nosotros desarmamos la cama Cuando tiro la cama Levanto la cama El hueco más grande Que tiene así Que son las patas Hicieron Cayeron como 20 varitas Así que Johnny iba Cuando no quería que le pegue Regallaba la varita Le metía Dentro la tapa Pero digo Como una anécdota Digo Pero ¿Cuánto nos cuesta? Yo te animo Te animo Mira No sé cuál es tu situación Pero te animo A que pongas por práctica Lo que escuchas De parte de Dios Si no ponemos por práctica Somos como Las personas Que dice la Biblia Que nos miramos Dentro de un espejo Nos vamos Una vuelta Nos fuimos Y nos olvidamos Llegamos a casa Y nos peleamos Con Gabi Y nos discutimos No hay comunicación Me pongo a VTL O sea No seamos personas Necias Escuchemos Retengamos La Biblia dice Retengamos lo bueno Desechemos lo malo Si ha habido algo En esta noche Que te ha edificado Que te ha tocado Que te ha marcado Que te ha hablado El Señor Esta semana Es para poner Práctica Este fin de año Es para que termines El año De una manera distinta ¿Sabes qué? Si te faltaba Ponerte de acuerdo Busca Arregla la situación Si te Estás faltando Que tal vez Estás con heridas En el corazón Te ánimo Suelta Suelta Entregale al Señor Mira Si no sabes Cómo hacer Una y otra vez Señor Acá está Te entrego Mi falta de perdón Te entrego esto Que me está costando Mira Me cuesta Me ha costado Esto me persigue Me persigue ¿Sabes qué? Dios te quiere hacer libre El Espíritu Santo Te quiere hacer libre Si ha habido Falta de comunicación Daniel Si ha habido Algo que se rompió Prestá Orenlo con Noelia Oren juntos Oren juntos Oren Sigan clamando Oye Nacho Oye Nacho Mañana no sé Pero siguen orando Oramos Oramos Actuamos Dios Dios está en control Amén Quiero que Levante tus manos Ya estamos terminando Quiero animarte A que Examines tu corazón Examines tu vida Yo no sé Qué cosas hay En tu vida Que tal vez Necesitan ser Cambiadas Necesitan ser Corregidas Tal vez Yo vine golpeando La puerta De tu corazón Una y otra vez Y te está diciendo Dale 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 Vamos Vamos Cristian Vamos 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 Eli Vamos ahí Vamos Vamos Herminio Vamos Eli No sé qué cosas Nata Vamos ahí Dios está hablando Lore Vamos Dios está hablando Por favor Dale lugar al Espíritu Santo Para que lo haga en tu vida Decirle Señor Quiero en esta noche Romper con la mediocridad Quiero en esta noche Romper con la frialdad Con la frivolidad Con solamente Venir a la iglesia A la casa de Dios Solamente por venir Señor en esta noche Ayúdame a retener la palabra A ponerla por práctica Señor a ponerla por obra La palabra de Dios dice Que la fe sin obras Es muerta Yo te animo Seguí caminando Si tenés a alguien al lado Ahí Ora por el que tenés al lado Estamos terminando Estamos terminando Pero Mira Nelly Nadie te quede solita Nelly Que alguien ahí Se quede con Nelly Ahí Ahí Eli Cristian Acércate ahí Con Nelly Dani Acércate de Miraya Con los chicos Que nadie quede solito Oremos los unos por los otros ¿Sabes qué? Ora porque tenés al lado Decirle Yo oro por Nelly Oro por Eliana Oro por Lorena Oro ahí Oro por mi esposo Vuelvo a orar por él Vuelvo a levantar su vida Oro por mi amigo Por Darío Por mi primo Oro aún por Isaac Lo bendigo Bendigo su vida Bendigo en esta noche Su casa Todo lo que él haga En el nombre de Jesús Declaramos como dice tu palabra Que aquel que la buena obra empezó Será fiel en terminarla Señor yo bendigo a mi hermano El que tengo a la derecha A la izquierda Bendigo a aquellos que nos están viendo Por internet Padre en el nombre de Jesús Que tu palabra No caiga en saco roto Sino que dé fruto al ciento por uno Espíritu Santo de Dios Te damos toda la gloria Y toda la honra a vos Señor poné el sentir El querer Como el hacer Para que en este tiempo Señor Podamos ser Familias fuertes Dentro de una iglesia fuerte Dentro de un país fuerte Una ciudad fuerte Padre creyendo Que mayores cosas Veremos Tomados juntos Casi caminamos De tu mano Padre Ayúdanos a matar Esas pequeñas zorras Que han venido Señor Entorpeciendo nuestra vida Nuestra casa Nuestro matrimonio Nuestra vida Nuestra alma Nuestro corazón Hoy arrancamos Padre La falta de perdón Rompemos el desacuerdo En esta noche Padre Trae acuerdo Trae comunión En nosotros Si se ha roto la comunicación Padre Aún en este tiempo Padre Ayúdanos a sembrar Cosas buenas Nuestros hijos En el nombre poderoso Diciendo Señor Ayúdanos a creer Año Bendecido En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga Dios te bendiga Aquellos que lo están viendo En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén